Gracias. Ahora se oye. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del tercer ciclo de conferencias Memoria Feminista. Para mí es un honor y un enorme placer poder presentar a la ponente de hoy. Si yo tuviera que decir que lo que sé sobre el feminismo lo he aprendido de unas pocas personas y unas pocas colegas, desde luego hoy en la sala están dos presentes. Una, mi compañera Concha Roldán, que es la directora del Instituto de Filosofía del CSIC, y la otra es Ana de Miguel. Y para mí es un enorme placer poder presentarla aquí en San Sebastián y en el Museo San Telmo, que ya es casi como mi segunda casa. Yo creo que me van a tener que hacer ya aquí algún despacho para quedarme directamente en San Sebastián. Bien, desde luego es un placer, como les digo, presentar a Ana de Miguel. Ella es profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Rijuan Carlos. Antes fue profesora de Sociología de Género también en la Universidad de La Coruña y es responsable del Doctorado de Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad de Rijuan Carlos y del Observatorio de Género de la misma universidad. También es la responsable del Seminario sobre Historia de la Teoría Feminista en la Universidad Complutense de Madrid, el seminario que fundó y creó Celia Morós. Y precisamente mañana tendrá lugar, por la mañana, a las 12 en el Auditorio Carlos Santa María, una mesa redonda para recordar un poco, como se dijo ayer, a Celia Morós y a Teresa del Valle en torno al tema de Mujer y Poder, en el cual va a participar también Ana de Miguel, Concha Roldán y Carmen Díez. A parte de todo ello, Ana de Miguel es autora de numerosas publicaciones sobre feminismo y precisamente su tesina fue sobre Alessandra Coluntay, que tiene mucho que ver con el tema que nos reúne hoy, la cuestión del feminismo y el marxismo, como dos ideologías y filosofías tremendamente emancipadoras y que han tenido siempre una relación pareja y compleja a la vez. Entonces, supongo que hoy nos vas a hablar sobre ello. Luego desarrolló también su tesis doctoral sobre John Stuart Mill, que es un filósofo tremendamente interesante y uno de los adalides del feminismo también entre los hombres, que es muy, muy interesante. Y, por último, quería mencionar un libro relativamente reciente que se titula Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, que me parece un libro fundamental para comprender el tránsito de lo que Ana ha llamado del patriarcado de la coacción al patriarcado del consentimiento, que es una de las trampas que el neoliberalismo ha atendido al feminismo y que ella ha desenmascarado en ese libro de una manera muy brillante y que para mí es realmente muy inspirador. Precisamente cuestiones sobre la prostitución, sobre los vientres de alquiler que dividen muchísimo al movimiento feminista también, están magistralmente tratados en esa obra. Y también lo hizo en un monográfico de la revista de éticas aplicadas Dilemata, que editamos desde el Instituto de Filosofía del CSIC, donde en ese número sobre prostitución y trata, coordinado por Ana de Miguel y Cristina Torrado, trataron este tema que es tan complejo y tan difícil y que a veces se nos escapa por esos vericuetos precisamente del pretendido consentimiento y la pretendida libertad de elección. Yo no me voy a enrollar más, le voy a dar la palabra a Ana y encantado de que estés aquí y encantado de poder presentarte en Santelmo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo quiero comenzar dando las gracias a todas las personas responsables de que esté aquí, pero no las voy a mencionar una a una. Luego en el debate espero poder mencionar sus nombres y debatir seguramente con ellas y con ellos. Pero sí de Achechu Auxin, darle las gracias personalmente, porque además compartimos juntos en un congreso de filosofía moral y política, hace ya unos años, una mesa que se titulaba La mercantilización de los cuerpos y de la vida íntima y que ha sido nuestra relación más estrecha, que luego continuó porque nos publicó en Dilemata que él dirige un monográfico sobre debates teóricos sobre la prostitución. Y bueno, a Javier Echeverría, Concha Roldán, Carmen Adán, Marilis, la directora, en fin, ya al final muchas gracias a todas las que estáis aquí. Pues sí, voy a hablar de la relación entre feminismo y marxismo, puesto que es verdad que para comprender el momento actual del feminismo y del socialismo, para comprender los retos actuales de nosotros, la comunidad humana, pues es muy importante volver los ojos al pasado y comprender bien de dónde venimos. Esto de la tentación del adanismo o del hebismo, de que las más jóvenes, bueno, pues cada generación crea que se enfrenta a problemas que son nuevos y que tienen que comprender y que solucionar como si no tuviera todo un arsenal de conceptos, de teorías, de experiencias que hemos vivido ya, no nosotras, sino en el siglo XVIII y XIX, las mujeres y los hombres, y de los que es tan impactante y tan interesante todo lo que tenemos que aprender. El siglo XIX es apasionante desde todos los puntos de vista. Es el siglo de los grandes movimientos sociales, como el movimiento obrero, el movimiento feminista, los nacionalismos, pero es el siglo de los grandes reformadores sociales, de los amigos de la humanidad. Y eso es algo tan bonito. Los grandes reformadores sociales, los novelistas del siglo XIX, como dejaron de estar ensimismados con su yo, 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 mi deseo, mi deseo, mi deseo, mi transgresión, porque yo… Y miraron hacia afuera y escribieron libros como realmente inspirados, porque un hombre como Tolstoy, que de feminista es que era… lee su biografía, luego su autobiografía y se te cae el alma en los pies, aunque como ya la tenemos ahí casi siempre, pero… Y sin embargo, escribe una nacarenina como Flaubert, cuando escribe Madame Bovary, es como los grandes reformadores del XIX, fueran filósofos, economistas, escritores, fueron capaces de retratar la… Bueno, pues, el mundo repugnante también tendría cosas buenas, pero lo que había que retratar era la enorme desigualdad, la miseria y los callejones sin salida, la sordidez a la que estaba llevando una sociedad que, por un lado, creaba más riqueza de la que nunca había habido en toda la historia de la humanidad, la revolución industrial, la técnica, estaba capaz, bueno, como bien vio Mars, de generar más riqueza que nunca y, por tanto, la desigualdad tan brutal que estaba generando al mismo tiempo era más sangrante y más injusta y más intolerable. Bueno, bueno, entonces, por poner una fecha, en 1848, es un año, bueno, pues muy suyo, porque en 1848 se publica el Manifiesto Comunista, escrito por un tal Marx y Engels, pero ese mismo año se publica también la declaración de Seneca Falls en Estados Unidos. En el estado de Nueva York hay un pueblito que se llama Seneca y Seneca Falls, ahí se reúnen las grandes sufragistas estadounidenses para hacer la segunda gran declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Entonces, voy a partir de estos dos escritos para ver cómo se articularon históricamente estas dos grandes tradiciones de visión crítica de la realidad y que las dos llaman a la acción de una manera impresionante, porque son teorías que es que te llevan directamente no solo a tener una visión del mundo, sino a intentar transformarlo. Y ver qué destinos tan distintos tuvieron las dos, cómo han ido convergiendo, separándose, en fin, lo que es la materia de la charla. Bueno, y sin olvidar, por lo menos lo quiero dejar aquí, porque luego lo olvidaré, que en 1859, un poco después, Darwin iba a publicar El origen de las especies, con lo que tendríamos las tres grandes fuerzas que han cambiado la autoconciencia de la humanidad, de quienes somos, porque si somos, venimos del mono, realmente, como Darwin iba a escribir en 1859, cambiando la autoconciencia de quienes somos. Pero, previamente, Marx había pegado un toque con el manifiesto comunista muy fuerte, diciendo, si llamáis a esto progreso, a una sociedad marcada por una desigualdad tan repugnante, de qué ilustración estamos hablando, cómo podemos concebir la historia como progreso, si nunca hemos vivido tanta desigualdad. Y, sobre todo, la autoconciencia de las mujeres, desarrollándose muy lentamente y comprobando que eran sus propios hermanos, sus padres, los que decían quererlas y protegerlas, quienes les estaban dejando absolutamente, vamos, no ya sin derechos, sino fuera de la concepción de lo que es un ser humano. Entonces, bueno, el manifiesto comunista, 1848, algunas de sus frases más célebres como «Un fantasma recorre Europa», ese fantasma es el comunismo, «Proletarios de todos los países, uníos, no tenéis que perder nada más que vuestras cadenas». El manifiesto comunista es cortito, pero verdaderamente tuvo un poder enorme a la hora de explicar a las personas de todas las clases sociales cuál era la situación y qué era lo que había que hacer. Lo que es menos conocido es que en ese texto Marx y Engels hablan directamente de las mujeres y hablan, en concreto, del tema de la prostitución. Es decir, el marxismo, desde el principio, desde el propio manifiesto comunista, mira directamente a las mujeres para teorizar lo que llamó la cuestión femenina. Es una de las primeras teorías que, bajo un aspecto de neutralidad, que está tratando del concepto de explotación, etc., incorpora a las mujeres como seres humanos que directamente existen, porque lo que encontramos en casi todas las filosofías del siglo XIX es incluso en películas que se están haciendo en la actualidad, con perdón, sobre la situación en la preguerra civil española, películas que igual se acaban de presentar aquí en este festival de cine que tienen y que son películas que pretenden explicarnos quiénes éramos y qué estaba sucediendo en esos años antes de la guerra civil y que resulta que lo que vienen a explicarnos también es que las mujeres no existimos o no existíamos en ese momento. Es decir, simplemente el hecho de que el manifiesto comunista hable de las mujeres siendo un manifiesto sobre la situación de la clase obrera es algo que tenemos que preguntarnos por qué. Bueno, pues, ¿por qué? Porque cuando Marx y Engels, a mitad del siglo XIX, cuando el marxismo va a analizar la economía, la sociedad, ya hay un movimiento de mujeres, hay un movimiento feminista tan fuerte, subterráneo en parte, pero también muy en las calles, en que ya no era posible, aunque ya no era posible de ninguna manera, realizar una teoría sobre el análisis de la sociedad y el futuro de una sociedad mejor, como era la promesa del comunismo, sin tener en cuenta que las mujeres existían. Todo el siglo XIX es que no solo Marx, Lenin, Trotsky, tienen su libro que se titula La cuestión femenina o En la situación de las mujeres en la sociedad futura, Augusto, Bebel, todos los socialistas y comunistas del XIX y primeros del XX escribieron un libro de feminismo. Ahora que nos ha dado por desconfiar de todo, pensamos que igual no lo escribieron ellos, aunque firmarlo, lo firmaron. Vladimir Ilyich Lenin tiene un libro que se titula Análisis de la condición de las mujeres, Trotsky también, o sea, bueno, pero fijaros que luego, sin embargo, ha habido un vacío espectacular. Yo puedo citar como a diez feministas, pero de altura, del siglo XIX, los grandes socialistas utópicos, William Thompson y Anita Wheeler. En 1825, William Thompson, porque lo escribió él, porque publica La demanda de la mitad de la raza humana, las mujeres, contra las pretensiones de la otra mitad, los hombres de mantenerlas en la esclavitud civil y en consecuencia, no, perdón, de mantenerlas en la esclavitud doméstica y en consecuencia civil y política. Es un libro de doscientas y pico páginas de 1825 en que William Thompson, un amigo de la humanidad, porque era uno de estos empresarios decidido a aprobar una economía comunitaria y a emancipar incluso a las mujeres, a poner su grano de arena. Entonces, algo que luego quiero dejar para el debate es si están John Stuart Mill, si el propio Marx, con lo que era, que tampoco era feminista, pero se lo plantea, dice, ¿qué hacemos con las mujeres? ¿Son sujetos humanos? Sí, pues entonces en la sociedad futura, en la sociedad comunista, trabajarán, serán trabajadoras, porque ser humano es trabajar. Engels, Bebel, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, todos ellos, ¿qué pasa luego todo el largo siglo XX? Que yo les voy a desafiar a que digan el nombre de un solo pensador, a ver, de un solo filósofo, de un solo economista, de un solo grande, que haya escrito y haya pensado el mundo pensando en que las mujeres son seres humanos, la situación de desigualdad en que han vivido y siguen viviendo, y qué nos aporta esto como autoconciencia de la humanidad, ¿qué nos dice esto de nosotros mismos, de quiénes somos? Es decir, ¿cómo hacemos filosofía teniendo en cuenta esta verdad tan grande del ser humano y de nuestra forma de organizarnos? Es algo, verdaderamente, si lo pensamos, el siglo XX va a haber tal vez un vacío y por qué. Pero, bueno, si digo que el marxismo, que Marx, ya no podía teorizar, como si las mujeres no existiéramos, era porque las mujeres ya estaban organizadas en una teoría y un movimiento feminista que venía desde la Revolución Francesa. Muy brevemente, quiero, ya que Concha y yo estuvimos en el seminario Feminismo e Ilustración, que nos abrió los ojos de una manera enorme para comprender la filosofía y la historia de la humanidad. Quiero recordar que el feminismo surge como movimiento social y teoría crítica de la sociedad al hilo de los grandes sucesos de la Revolución Francesa. Voy a citar solo, pero dos obras cumbres de la humanidad, de la autoconciencia de la humanidad, que se, unas se escriben en 1791 y otras en 1792. Y, muy brevemente, voy a contar la enorme frustración, el enorme desengaño que sufrieron las mujeres al ver lo que sus hermanos, que no tiene otro nombre, los hombres les hicieron en la Revolución Francesa. Porque si la traición es una de las cosas más amargas que te pueden suceder en la vida, porque te traicionan tus amigas y tus amigos, no te va a traicionar el enemigo, del enemigo esperas el enfrentamiento y te preparas. Quien te traiciona es tu amiga. En este caso, tu amigo. Y es que conocer eso es que es básico para saber quiénes somos y para interpretar el momento actual. La Revolución Francesa, bueno, comienza, sabéis que, recordamos que es un proceso que duró años, que triunfó. Las mujeres estuvieron en la calle manifestándose como los hombres, al igual. También ellas querían un cambio social fuerte y radical. que eso es una revolución. Bueno, vale, empieza a triunfar la revolución y en 1789 tenemos la gran declaración de derechos del hombre y el ciudadano. Bueno, que sabéis que es emocionante, como dice nosotros, el pueblo reunido, dictaminamos que artículo número uno, todos los hombres nacen libres e iguales. Es un momento emocionante de la historia de la humanidad. Bueno, la gran Olimpia de Gousse tardó dos años en llegar a tener la conciencia de que esa declaración lo que decía es nosotros, los varones reunidos, dictaminamos que artículo número uno, todos los varones nacemos libres e iguales y bla, bla, bla. Pero, como dice Genevieve Frès, no hicieron nunca explícita la exclusión. La exclusión tenía que estar implícita y lo estaba totalmente. Es que veamos cuál es la autoconciencia de los hombres, cómo se ven los hombres a sí mismos cuando se ven. Pues eran todo varones solos en una sala y ellos cómo se ven, como nosotros el pueblo, nosotros los seres humanos, nosotros la humanidad. Literalmente cuando hay cien varones juntos y solos, ellos se autoconciben de una manera y se conciben como nosotros el pueblo. Fijaros que, claro, las mujeres, esto que es el truco del androcentrismo, los hombres identificándose con el ser humano neutral, los varones. Fijaros, por eso las mujeres no sabían realmente si estaban incluidas o no, pensaban pues estaremos incluidas, sabían que no, pero esto te genera una confusión, nos ha generado una confusión a lo largo de siglos y siglos, o sea, es un truco verdaderamente impresionante, como todo lo, todo realmente igual es más sencillo y menos complejo de lo que nos hacen creer a veces para no transformar las cosas. ¿Qué es que es tan complejo? ¿Dónde está la complejidad? Os quedasteis todos los derechos y nos dejasteis sin ninguno. Dime dónde está la complejidad, Rousseau. No es nada complejo, es muy sencillo. Quiero el poder para mí y lo quiero sobre vosotras. ¿Para qué? Para que mi vida sea más fácil y agradable. Y punto. Y es la definición de Rousseau del patriarcado. La función de las mujeres en todo tiempo y lugar, son palabras literales de Rousseau, la función de las mujeres en todo tiempo y lugar es hacer que nuestra vida sea fácil y agradable. Y para eso deben ser educadas las niñas desde la infancia. Esto es un genio, esto es un gran filósofo, un hombre que de una manera tan clarita nos explica para qué existen los sistemas de dominación y para qué existe el poder. Qué sencillez, para que mi vida sea más fácil y agradable. No hay que buscar muchos pies al gato. Bueno, pues, los revolucionarios lo comprendieron así y hicieron una declaración a su medida. En 1791, la grandísima, otra genia, Olimpia de Gousse, cuando dice pero si es que es verdad, no, han decidido los revolucionarios, los jacobinos y los girondinos y los descamisados y los de la montaña, todos los revolucionarios se han juntado en un parlamento constituyente para hacer la revolución, la nueva constitución y un señor, Condorcet, un filósofo, defendió dos, en esa nueva constitución defendió dos, no sé, PNL, se llaman ahora, dos propuestas de ley para la nueva, para la nueva Estado revolucionario, uno, que las mujeres tuvieran derechos políticos y dos, que las niñas tuvieran una educación igualitaria como la de los niños, bueno, simplemente algo parecido a la educación secundaria y los revolucionarios, los de izquierdas, los que se les llenaba la boca con la palabra igualdad, sabiendo perfectamente lo que hacían, porque tenemos lo que leyó Condorcet pidiendo el derecho político y es profundamente emocionante, es un texto muy breve que está publicado en la obra La ilustración olvidada, compilada por Alicia Puleo, en que salen todos los textos feministas de la revolución francesa y es que es tan emocionante y está tan bien articulado que te puedes echar a llorar de verdad de cómo es de conmovedor cómo se dirige a la Cámara que votaron los señores revolucionarios que no a lo uno y que no a lo otro con plena conciencia de lo que hacían porque ya lo había escrito Rousseau bien que estábamos para que sus vidas fueran fáciles y agradables y esto no es ninguna banalidad esto es algo que tenemos que una cáliz amargo todo cáliz amargo ya nos ya nos lo explicó el mito pues nos lo pero hay que comprenderlo de verdad porque si no no comprendemos realmente el mundo Olimpia de Guss y a ver en 1791 es decir poquito después de la gran declaración de derechos tiene que escribir declaración de derechos de la mujer y la ciudadana tiene que escribirla y es el primer gran escrito feminista que produce la revolución francesa bueno también había cuadernos de quejas pero y en ella lo que me voy a fijar ahora y se lo debo a Ana Rubio que fue la primera a la que se lo oí es que ella en el preámbulo creéis que va a decir nosotras el pueblo reunidas dictaminamos que artículo número uno todas las mujeres nacen libres e iguales esta sería la correspondencia ¿no? al darse cuenta de que no estábamos incluidas en la declaración pero no ella se da perfectamente cuenta de que las mujeres no representamos al ser humano por eso ella no puede escribir nosotras el pueblo por eso nos hace ver que escribe nosotras las madres las hijas las hermanas reunidas dictaminamos que y ahí escribe su célebre declaración artículo número uno todas las mujeres nacemos libres e iguales pero es es verdaderamente emocionante ver como ella es consciente de que cuando estamos reunidas ya podemos ser un millón de mujeres que no somos el pueblo ni somos los seres humanos porque lo primero nosotras no nos vemos así no podemos salir hoy en día del androcentrismo seguimos hemos salido del sexismo incluso de los discursos patriarcales podemos los dejamos atrás si los escuchamos somos críticas con ellos pero del androcentrismo que es la identificación del ser humano neutral con el varón y lo que es más grave y del varón con el ser humano neutral que son cosas distintas y la identificación de las mujeres nunca con el ser humano sino con la parte femenina de la especie o con las mujeres de ahí no podemos salir luego bueno lo dejo ahí porque si no lo dejo ahí no podemos salir pero ya Olimpia de Gus hace más de dos siglos era consciente muy consciente bueno termino rememorándola que ella escribió lo de bueno pues que fue ejecutada personalmente por orden de Robespierre cuando ella había escrito tenemos derecho a subir al cadalso luego tenemos que tener derecho a subir a la tribuna y la profecía que se cumple a sí mismo pues subió al cadalso la ejecutaron pero y qué pasó que nunca nadie se acordó de ella ni de que existe que en los manuales de bachiller si sale ese tal Marx y ese tal manifiesto comunista publicado en 1848 sale en lo que estudian nuestras hijas e hijos sale en la autoconciencia de la humanidad cuando se pregunta a la gente quiénes somos pues somos los que en el 19 alguien publicó el manifiesto comunista se formó el movimiento obrero pero nadie conoce la declaración de Seneca Falls ni nadie conoce la declaración de derechos de la mujer y la ciudadana entonces qué pasa pues que no sabemos quiénes somos no tenemos ni idea y vivimos un engaño para empezar un engaño colectivo nosotras y ellos también porque el bachiller lo hace todo el mundo y la ESO entonces primera lección del feminismo a ver es un engaño eso para el debate si es algo que se hace conscientemente igual que conscientemente los señores diputados girondinos y jacobinos dijeron no las niñas recibirán otro tipo de educación lo justo para que nuestra vida sea fácil y agradable así tal cual dijeron lo justo para sumar para leer y para contar y para qué quieren más y la aguja bueno vale entonces la traición de verdad hay muchos más manifiestos las mujeres de la revolución francesa las revolucionarias que creyeron firmemente que eran seres humanos y que cuando a la ilustración se le llenaba la boca con la palabra todos que ellas estaban incluidas pero fue la primera gran y amarga traición podemos llamarlo derrota pero creo que traición es más acertado porque fue una traición es dijeron ayudarnos en las calles a alborotarlo todo y luego ahora que ya está todo alborotado y que ya tenemos el poder nosotros volver a casa volver a casa y vais a volver porque si no os vamos a ejecutar está escrito en la prensa revolucionaria pero lo dejo ahí y luego en el debate está escrito por un revolucionario recientemente hemos tenido que ejecutar a tres mujeres la reina María Antonieta Olimpia de Gus la girondina y a Madame Golan la ilustrada a nadie le gusta ejecutar no vamos a decir que esté bien pero a ver si nuestras ciudadanas pueden sacar algún ejemplo de ello alguna enseñanza fijaros con qué claridad está diciendo a ver si podéis aprender algo de estas ejecuciones las hemos ejecutado y bien ejecutadas porque quisieron ser hombres de estado las tres bueno quiero decir que aquí estaba todo no era que en la época no se podía hacer otra cosa salieron derrotadas las mujeres y traicionadas nunca dejaron de aliarse en un movimiento social para tratar de comprender de comprender cómo era posible que les hubieran hecho eso los revolucionarios porque mirad hemos estudiado siempre el movimiento sufragista como un movimiento que luchaba por reivindicaciones determinadas sin embargo desde hace unos años nuevas teorías sobre los movimientos sociales nos han enseñado a mirarlo de otra manera los movimientos los movimientos sociales transforman tanto la realidad porque lo que hacen es transformar las mentalidades es decir las reivindicaciones que termina presentando un movimiento como queremos el derecho al voto o queremos educación igualitaria o queremos la corresponsabilidad o queremos cerrar los burdeles o queremos reflexionar sobre qué es esto que se está llamando sexo cuando algo finalmente se presenta como una reivindicación eso no es algo evidente en sí mismo algo que tenemos esta reivindicación no ha tenido que haber un proceso de decenas de años en general de mujeres leyendo debatiendo y hombres también pensando tratando de conceptualizar de comprender cómo se legitima nuestra desigualdad de comprender en qué somos desiguales en que no es nada evidente para la mayor parte de las mujeres del 19 no había ningún problema era sólo que éramos diferentes por naturaleza y complementarios y no entonces pero llegar por eso la obra de John Stuart Mill y aquí salto a 1869 fue tan tan importante porque al terminar de leer esa obra decenas de miles vamos a dejarlo ahí de mujeres en el mundo porque se tradujo hasta el español la gran Emilia Pardo Bazán pero al sueco al finlandés se publicó en Australia en San Petersburgo estaban las estudiantes nada más terminar de leer la obra dijeron ya sabemos cómo comenzar a desarticular el patriarcado no lo dijeron así exactamente pero porque dijeron lo que tenemos que atacar es eso de la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos porque es eso lo que está haciendo que hombres buenos y mujeres buenas se opongan al derecho al voto con todas sus fuerzas y al derecho es decir comprender la desigualdad y en qué nos afecta hay un primer nivel que es el de la intuición y ya nos gustaría saber por qué se revelan las que se revelan y otras dicen bueno mujer no es para tanto yo no lo veo así y otras unas dicen pero si es que es un sistema de dominación y muy severo y otras ah sí pues yo no me había dado cuenta como la gran Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir una mujer que se vivía solo para pensar y para fijarse como diría Mediaba el cárcel cuando dice la filosofía es cuando te fijas en algo pues de Beauvoir solo vivía para fijarse y además en ella misma y hasta los 40 años prácticamente era de esas mujeres que decía para mí ser mujer no ha tenido ninguna importancia nunca me ha pesado para nada yo he hecho todo lo que me ha dado la gana siempre no he tenido ningún problema con eso de ser mujer pero un día se sentó a los 37 o así que ya es fuerte que Simón de Beauvoir no tenía derecho al voto y aún así decía yo desigualdad ninguna ver es algo que no vemos con los ojos vemos con los conceptos por eso vamos lo he contado ya muchas veces pero por eso cuando fumábamos en los aviones y en clase continua es que no veíamos el humo y cuando el intento de golpe de estado de Tejero no vimos ninguna que allí no había mujeres y estábamos militando en grupos feministas y qué pero no teníamos el concepto de si no hay mujeres no es democracia o los números cuentan o la invisibilidad la visibilidad todos esos conceptos son relativamente muy nuevos yo vi el golpe de estado y lo último que me pensaba era no hay mujeres ¿qué más daba? si ¿qué más da? y qué es que ni se nos pasaba por la cabeza pues claro los girondinos y los jacobinos lo veían igual que nosotras en 1981 no hay mujeres y qué pasemos a otro tema no déjate de tonterías ¿qué más da? si lo hemos vivido nosotras en 1981 es decir tampoco están pero ¿qué pasa? una cuestión voy ahora a acelerar un poco entonces tenemos en el siglo X las mujeres que siguen organizándose y pensando y luego van a llegar entonces con sus reivindicaciones a lo largo del siglo XIX pero lo importante es que van a estar pensando leyendo tratando de comprender ¿pero qué pasó con el feminismo mientras las mujeres estaban ahí a ver si comprendían ese sistema de dominación tan insidioso que ya sabemos que es invisible porque es como nuestra segunda piel pues que entonces el marxismo se fue depurando como teoría y muchas mujeres muchas mujeres se hicieron socialistas marxistas comunistas muchas ¿por qué? porque les repugnaba la desigualdad económica la mayoría de ellas eran burguesas como lo era Marx y Engels y Bebel y Bakunin y todos ellos claro eran mujeres que habían podido estudiar otras autodidactas pero la gran Alejandra Kolontai pertenece a la nobleza terrateniente rusa aunque es verdad que su familia estaba un poco empobrecida pero ella será quien haga la teoría feminista marxista más completa y yo creo que más explicativa claro lo hizo también también ¿qué pasó con el feminismo marxista? que hizo una construcción tan potente desde el punto de vista explicativo de por qué las mujeres estábamos en desigualdad respecto a los hombres y tan y idearon un comunismo como una sociedad tan perfecta para acabar con todas las desigualdades entre hombres y mujeres que como teorizó Kolontai es que en la sociedad comunista del futuro ni siquiera iba a haber penas de amor es decir la igualdad iba a ser tan perfecta porque las mujeres iban a ser liberadas de todas las tareas de la crianza de toda la responsabilidad y de la enorme pues angustia a veces que genera en esta mitad de la raza humana el que todos los cuidados de la especie pendan en última instancia sobre nosotras eso genera un sentido de la responsabilidad que aplasta igual que a ellos pues los da una libertad que nosotras hoy por hoy no sabemos todavía lo que es lo que puede ser un hombre una conciencia de un hombre porque da igual que algunas no tengan hijos porque tienen madres y padres y nosotras esa conciencia lo que es ser un hombre todavía no lo sabemos alguna podrá decir ni falta que hace verdaderamente en algunos aspectos sí pero esa libertad que tienen que tener que les lleva a los grandes filósofos a pensar en el ser humano y dicen ¿y por qué un ser humano será el hombre es malo por naturaleza? ¿será el hombre un lobo para el hombre? este es Hobbes en el digo bueno pues vamos a ponerlo en ¿será la mujer mala será la mujer una loba para la mujer? ¿será la mujer un...? pues entonces lo primero que haríamos sería matar a nuestros cachorros es decir el ser humano lo primero que hace es cuidar ¿cómo plantearse si somos malos por naturaleza? si matamos al otro eso a ver lo primero date cuenta de que si estás ahí Hobbes pensando es porque alguien te cuidó muchos años y con mucha devoción y entrega porque si no no estarías ahí y menos dándole vueltas a si el hombre es bueno o malo por naturaleza porque si las mujeres somos hombres es decir seres humanos pues entonces también valdrá y si somos malas por naturaleza o lobas pues diremos este cachorro que ha nacido aquí lo primero a ver ¿tendríamos relaciones sexuales para quedarnos embarazadas? como a ver ¿qué loba es esta? porque con nuestra capacidad de cálculo que si reconoce Hobbes a cualquier ser humano es decir hay un error encima conceptual brutal a la hora de concebir que es un ser humano cuando los filósofos reflexionan como si las mujeres no existiéramos y como si a ellos no les hubiera cuidado nadie para que estén incluso vamos es que alguien les ha puesto encima el primer plato y el segundo para que siga escribiendo y diciendo hay la angustia existencial que sufre el ser humano menos angustia y ponte a trabajar a trabajar en cosas de casa cuida como un loco a todos los que te rodean y verás como esa angustia desaparece Kierkegaard por ejemplo o un amuno un amuno ya verás como tu angustia desaparece porque claro estás es que estás efectivamente sin tener sin trabajar cuidando y te surgirá otra pero igual nos podemos desangustiar ellos quitarse esta angustia existencial que les atraviesa de puro no tener nada que hacer y nosotras la angustia de tener que estar cuidando pero pues por ir cerrando un poco cual fue cuando se encuentran que pasa con Colontal que hace un feminismo marxista tan interesante que al final fue bastante negativo la verdad para la historia del feminismo bastante o sea ¿por qué? porque el feminismo marxista lo que hizo fue finalmente subsumir ella no pero es que ella finalmente fue apartada por heterodoxa fue subsumir la lucha feminista y de las mujeres en la lucha de clases lo que hicieron Marx Engels Bebel Lenin Trotsky todos la propia Clara Zedkin fue explicar esto que que no existía una nosotras las mujeres que las mujeres en abstracto no existimos ni en abstracto ni en concreto que existen las mujeres de las clases sociales distintas y que la causa de la desigualdad entre hombres y mujeres no es que los hombres tengan ningún privilegio en absoluto porque las mujeres estemos no solo sin derechos sino cuidándoles a ellos y a sus descendientes porque eran suyos continuamente no el problema es de una cosa que es el capitalismo de una abstracción que es el capitalismo entonces lo que oprime realmente a las mujeres el único problema es la desigualdad económica y por tanto las auténticas feministas tienen un objetivo político clarísimo que es unirse a los hombres comunistas codo con codo y luchar contra el capitalismo y una vez que el capitalismo termine vendrá la igualdad entre hombres y mujeres como un decantado perfecto bueno Alejandra Colontay se la llevaban los demonios con este análisis ella decía que eso era sencillamente una estupidez pensar que un sistema de opresión que se había extendido aunque la propiedad privada fuera su causa lo que dos mil y pico años de opresión habían generado un carácter femenino y un carácter masculino que eran unas mentalidades que era lo que había que combatir de forma específica ella lo que pasa es que eran mujeres que estaban realmente en una sociedad tan patriarcal que Colontay llamará siempre a lo que nosotros llamamos cultura patriarcal ella lo llama cultura burguesa no había otra manera de expresarse y aún así fue finalmente rechazada pero Colontay también yo la quiero hacer un mínimo homenaje bueno a ver mínimo un gran homenaje porque Colontay fue muy firme en algunas cuestiones solo voy a mencionar esta cuando cuando dijo Marx habló mucho de que en última instancia nunca podría haber una sociedad nueva vamos a decir justa o igualitaria mientras no hubiera un hombre nuevo que para que no bastaba con grandes cambios institucionales o con que la propiedad privada pasase a ser socializada que hacía falta un hombre nuevo esto Marx lo teoriza pero Colontay fijaros que bien le corrige dice sí, sí Marx pero se te ha pasado un pequeño detalle que ya hay una mujer nueva las mujeres ya hemos cambiado no somos ya estamos aquí por eso uno de sus ensayos más célebres se titula La mujer nueva donde ella explica como la mujer nueva es la que pone los temas de amor en un lugar subordinado en su vida porque aquí he de deciros que las grandes comunistas y cuanto más grandes teóricamente y Colontay es la mejor es verdad que que escribieron mucho sobre cuestiones de economía porque la idea de que se socializaran los trabajos domésticos y los cuidados para ellas vieron que era crucial para las mujeres pero a lo que dedicaron más páginas y más páginas fue al tema del amor Colontay parece que es comunista porque está harta de los desengaños amorosos que sufrió con todos los camaradas comunistas con los que salió de verdad y eso es lo que ella la hace ser tan moderna y tan auténtica porque explica en su obra autobiografía de una mujer sexualmente emancipada la gente a veces debería abrir un libro porque creen que cuenta que se emancipó sexualmente y lo que cuenta es como sufrió toda la vida y amargamente por la traición no de los camaradas en concreto al feminismo como en la Francia revolucionaria sino de los camaradas concretos con los que iba teniendo relaciones amorosas porque explica como la engañaban a ella y a todas las comunistas una y otra vez y baja a lo personal mucho para decir nos decían que el cuerpo no era importante que el maquillaje y todo esto era de burguesas y luego nos abandonaban y nos dejaban y se iban con las burguesas aquí a tener sus relaciones amorosas entonces está verdaderamente enfadada y escribe ojalá que las nuevas generaciones las nuevas chicas jóvenes comunistas no tengan que sufrir lo que hemos sufrido nosotras por por un error otra vez teórico de percepción de un voluntarismo exagerado que hubo de cómo debían ser las relaciones entre hombres y mujeres en la unión soviética que ya ya está viviendo en una unión soviética triunfante y cómo se llegó a prohibir el feminismo en la unión soviética los países comunistas desdichadamente siguieron al pie de la letra esa ortodoxia dijeron como ya hay aquí sociedades igualitarias desde el punto de vista económico ya hay absoluta igualdad entre hombres y mujeres hicieron códigos de familia igualitarios y hasta hoy porque es súper urgente y necesario que leamos cómo y por qué están las mujeres como están en Rusia en Ucrania en Polonia es sería algo muy importante para nuestra autoconciencia pero yo estoy venga a buscar y no encuentro nada que realmente nos impacte bueno para terminar porque son las ocho menos cinco en mil nove... para terminar durante décadas y décadas ser feminista era ser feminista marxista el marxismo con toda su potencia intelectual para analizar la desigualdad humana y la desigualdad social literalmente se comió al feminismo lo articuló teóricamente dentro de su materialismo histórico dijo la causa de la desigualdad de las mujeres la vamos a analizar descubrimos que es la propiedad privada de los medios de producción y por tanto ser feminista es ser comunista pero no sería fijaros hasta 1981 que el célebre artículo de Heidi Harman que os recomiendo sin duda marxismo y feminismo historia de un matrimonio infeliz en ese texto se explica maravillosamente como las categorías del marxismo son ciegas al sexo el marxismo es una gran teoría y tenemos que aprender mucho de ella pero son categorías para para analizar solo la desigualdad económica no ni siquiera eso porque si habéis venido a la conferencia de María Ángeles Durán el otro día no es eso ahora hemos dado un paso más el marxismo tiene categorías muy buenas para estudiar las relaciones de explotación y más cosas conceptos como el de interés de plusvalía muchos conceptos pero el feminismo lo que hace es redefinir el propio concepto de desigualdad económica ya no para nosotras la desigualdad económica no es solo siendo lo brutal que es la desigualdad económica que hay lo que poseen unos y otros que no poseen nada eso es pero sabemos que la desigualdad económica es que las mujeres estemos trabajando de puertas adentro en la expresión de María Ángeles Durán de hace 30 años en la jornada interminable y que eso se llame es que yo no trabajo mi mamá no trabaja o no es y eso no conseguimos transformarlo porque sigue siendo es que mi mamá no trabaja o es que yo no trabajo y eso es decir yo creo que el feminismo debe hoy en la actualidad recuperar el materialismo del marxismo este hiperconstructivismo en que hemos caído que todo es construido lo primero es que es falso eso nos hace comprender mal la realidad y quienes somos no todo es construido la enfermedad es la enfermedad la muerte es la muerte y la capacidad reproductora de las mujeres es la capacidad reproductora de las mujeres y no todo es construido ni es discurso no es así es que no es cierto somos materia consciente de que es pero somos materia y eso del marxismo nos viene muy bien el sexo no es un constructo pero lo que tenemos que decirle a hoy a tanto socialista y comunista porque ahí están las juventudes comunistas y tantos chicos y chicas que hacen tesis doctorales voy a mencionar una que acabo no he estado en el tribunal pero me lo han contado en la universidad una tesis doctoral ah muy buena sobre el estado de bienestar en el que no aparece ni una sola referencia a que las mujeres existamos pero el estado de bienestar como quieres comprender la crisis del estado de bienestar o la necesidad del estado de bienestar y no tienes ni un solo artículo de economía crítica feminista hablas como si los cuidados como si las mujeres no estuviéramos no ya realizando trabajos de cuidado sino existiendo y teniendo una existencia realmente distinta a la que tienen los varones y se puede aprobar y termino con esta pregunta hoy en día y ponerle un cum laude a una tesis y cuando le dicen pero como has escrito sin una sola referencia a la mitad de la humanidad como si hubiera un ser humano neutral por ahí pululando bueno es que es que eso no era objeto de la tesis o sea que parece que hemos avanzado mucho en incorporarnos a la autoconciencia de la humanidad insisto una vez más es que el primer paso es que existamos y que se nos tenga en cuenta pues la verdad es que bueno basta ver los debates electorales basta ver pues nuestro entorno por un lado hemos avanzado mucho pero por otro estamos atravesando también un periodo en el que viene una gran reacción entonces pues mucho que pensar mucho que debatir muchas gracias por la atención muchas gracias por esta charla tan inspiradora y ahora tenemos un tiempo para preguntas comentarios así que quien desee a mi me recordaba lo que comentabas ahora al final a un libro que seguramente conocerán también ustedes de una economista Catrin Marshal que se preguntaba quien le hacía la cena a Adam Smith Adam Smith el filósofo de la mano invisible del mercado estuvo siempre acompañado de su madre que era quien le ponía y que estaba siempre pendiente de que hubiera un plato en su mesa que esa es la pregunta fundamental de la economía el libro empieza con esa pregunta ¿cómo llega un plato de comida a nuestra mesa? y hay que preguntarse todo el trabajo que está detrás y tiene mucho que ver con el trabajo invisibilizado de los cuidados y del sostenimiento de la vida es un libro muy divertido y muy interesante también realmente es un libro impactante yo vamos que también lo he leído y con todo lo que ya sabemos y todo el nivelazo que tenemos en este país de teoría feminista realmente me impactó mucho porque Adam Smith hace esta pregunta crucial para desarrollar su teoría de la mano invisible dice este filete que me estoy cenando ¿a quién se lo debo? dice no se lo debo a la benevolencia del carnicero se lo debo al interés personal y egoísta del carnicero porque es gracias a ese interés digamos capitalista y buscando su beneficio el carnicero gracias a eso yo tengo el filete y ella dice no se te olvidará que hay una señora aquí que te lo ha ido a comprar te lo ha frito te lo ha cocinado luego va a lavar el plato ¿se lo debes al interés egoísta de tu madre también? y la verdad es que es impactante porque dices no al menos hay dos tipos de comportamientos muy muy diferentes y fijaros lo de la mano invisible lo que ha dado de sí la comprensión de cómo funcionaba el mundo claro se te olvidaba es que es un error es que el no feminismo como decimos el feminismo es lo contrario de la ignorancia y de ahí ya no vamos a salir porque es la verdad de la ignorancia lo que pasa es que vivimos rodeados de ignorantes y ya está lo del mito de la caverna este y que nos van a como digas la verdad pues sí estamos en la incomprensión de que son sombras o ¿señor? sí en la incomprensión claro momentos particularmente emocionantes o sea por lo tanto un auténtico elogio a tu charla a mí me has me has hecho recordar ya hace muchos años yo leí leía Mars incluso escribía algo sobre Mars y sobre el concepto de plusvalía y y bueno y has hablado del término de plusvalía económica lo has dicho así tal cual y claro economía es son las leyes de la casa o sea nomos de la casa etimológicamente entonces la pregunta es no vamos porque si no yo mismo me pondría a hacerlo en otro momento porque en este momento estoy ocupado urgentemente con algo pero dentro de un mes digamos retomar los escritos de Mars sobre el origen de la plusvalía el trabajo salariado en un mercado que es es una teoría brillante la de Carlos Mars sobre cómo surge la plusvalía pero claro hacer eso mismo e intentarlo teorizar en el trabajo doméstico digamos y por lo tanto fundar la expresión de la plusvalía doméstica entonces me imagino que a alguien se le habrá ocurrido y por lo tanto seguro y por lo tanto la pregunta es ya para digamos que me digas a quien conviene que lea para esa plusvalía oculta oculta el hecho de tener el plato en la mesa eso es un plus de valor el hecho de tener la comida caliente y hecha eso es un plus de valor que no pasa efectivamente por el mercado entonces requiere otro tipo de teorización pero si pasa por el no por por la casa en donde es el origen de la economía insisto en ello entonces quien quien ha hecho esa teoría o que me aconsejas leer al respecto bueno Javier Echeverría creo que es uno de estos amigos de la humanidad de corte decimonónico pero en el siglo XXI es un filósofo que se acuerda de que existen las mujeres lo que ya tiene de verdad en sí y me alegro que me hagas esta pregunta porque vamos parece pactado pero no porque es muy interesante y vamos a ver hay un libro es verdad que el concepto de plusvalía es un concepto muy brillante como él ha señalado de Marx que lo que trata de explicar es que la desigualdad entre las ganancias por ejemplo del empresario y del obrero la enorme un enigma teórico era pero como puede haber tanta desigualdad entre lo que se quedan unos y lo que se quedan otros uno gana puede tener ganancias de millones y otro un salario de 600 euros al mes y entonces la plusvalía lo que explica es que el capitalismo no su la cosa del capitalismo el núcleo duro no está en que haya desigualdad como había en el mundo feudal o como puede haber sino que era que el capitalista se apropia activamente del valor que está generando el trabajo de los trabajadores porque el trabajador la trabajadora la obrera al coger materia y crear un producto está creando valor y es ese valor al pagarle el salario al mes fijo y no el valor que está creando activamente los trabajadores eso es lo que se queda el capitalista y resulta ser una fortuna la transformación de una materia en un producto ahí está la plusvalía lo que hay entonces ahora viene Ana Jonas Dottir una teórica una politóloga nórdica que está traducido el libro en la colección de cátedra de feminismos como el título es ¿Le importa el amor a la democracia? que es un título la verdad que no responde a lo que hay luego dentro o sí pero este título ¿Le importa el amor a la democracia? ella trata de coger los conceptos marxistas y aplicarlos al feminismo y entonces crea este concepto la plusvalía de dignidad genérica y dice que el patriarcado se entiende mejor que el feminismo en general lo entiende como un sistema a veces de discriminación eso sería el feminismo liberal el problema de las mujeres es que están discriminadas otro el feminismo radical dice no, no es discriminación es algo mucho más grave porque es opresión porque la opresión te aplasta en relación con la falta de reconocimiento y autoestima que tenemos las mujeres y como luego han copiado realmente filósofos que lo han llevado a la falta de reconocimiento te aplasta cuando te crees inferior realmente o que tú no vales lo suficiente o que pero ella dice vale sufrimos desigualdad sufrimos discriminación sufrimos pero sobre todo sufrimos explotación y a eso ella lo quiere llamar que los hombres como colectivo se apropian la plusvalía de dignidad genérica en todas sus interacciones con las mujeres es decir no es algo la explotación es algo que hay que verlo de forma activa no es que los hombres es que los hombres extraen activamente de las mujeres como el capitalista del trabajo del obrero extraen una fuerza que les da a ellos en toda interacción es decir y ahí estaría el asunto en que yo lo comprendí muy bien el libro la verdad es que está muy mal traducido es bastante pesado pero bueno yo es que lo estudio es pesado sí ya bueno pues bueno un ejemplo que es este plusvalía de dignidad genérica es que afecta a todo por un lado como ha señalado Javier Echeverría a que que te hagan todo lo doméstico pues es que tú estás extrayendo activamente bueno pues bienes que alguien te hace pero lo que estás extrayendo es un ego de aquí a Lima porque es que el patriarcado es que tú por el solo hecho de existir por el solo hecho de existir alguien te mira con devoción y te sirve sin reciprocidad en ese otra cosa es que igual tú traes el salario a casa eso vamos a examinarlo luego pero inicialmente que alguien te sirva aunque esto os diré que ya lo teorizó John Stuart Mill infinitamente mejor porque que alguien te sirva por tu biología porque no hay otro criterio porque es por tu biología es decir porque tienes una configuración física que alguien te sonría continuamente John Stuart Mill dice que los hombres entran en un ascensor y una mujer o sea dice mirad las azafatas en la tele o el tema de la prostitución un hombre puede decir yo no he ido nunca de putas ni pienso ir pero ahí lo tienes ahí las pero dice pero ahí lo tienes y tú sabes que están para ti y que tú estás diciendo no voy a ir pero podías añadir porque si quiero voy ahí lo tengo para mí me lo está dando la sociedad ¿por qué? porque soy un hombre porque soy un hombre recibo inusitados homenajes voy viendo mujeres desnudas desde que me levanto un anuncio de ropa interior voy veo como todos los hombres de 70 años rehacen su vida con una de 40 lo voy viendo todo lo voy y voy absorbiendo entonces todo ese empoderamiento me parece poco la palabra para lo que tiene que ser ser la conciencia de un hombre no quiero exagerar porque luego yo a ver que también tengo un hijo varón he de decirlo y no es que ellos parezca que se sienten aunque un poco sí sus mirad hay una cosa que yo voy a escribir un libro sobre el escupir los chicos por la calle cada vez ¿cómo es posible? ¿cuál es la conciencia de un crío varón que de repente con 14 o 15 años va por la calle y hace y escupe? digo a mí pero es que en Madrid donde vivo de verdad me vuelvo y digo pero alguien ha escupido detrás mío y digo pero ¿qué conciencia tiene este ser del espacio público? no veo a las chicas si acaso a una señora muy mayor que está escupiendo como puede en la calle pero a estos de 15 años un día me voy a volver y les voy a decir ¿me podéis explicar? si tenéis un problema en la garganta si os pica algo ¿qué os pica? ¿por qué estáis escupiendo en el ágora pública? ¿qué tienen los chicos para escupir? ¿dónde se les pone? o sea pero es que es eso sí que es un empoderamiento ¿por qué las chicas no escupen? ¿por qué no van cuatro chicas de 14 años ahí con sus bodys y hacen y es que no pero fíjate qué diferencia tan de comportamiento es porque eso es de todos y ellos ya es como si hubieran dicho bueno será de todos en la teoría pero escupir y quien escupe en la calle de esa manera no sé y luego tienen un bordel y van pisando tarjetas en Madrid de verdad con chicas desnudas es que me han dado ganas de traer hoy 10 o 12 que me he ido encontrando en los parabrisas es que claro eso ellos están procesando continuamente termino con las palabras de la gran Virginia Woolf que dice en una sola frase lo que Simón de Beauvoir en dos textos de filosofía dice los hombres han reducido a las mujeres han convertido a las mujeres en espejos en los que se ven al doble de su tamaño y eso esa desigualdad ontológica ahí estamos porque ellos se miran en nosotras y se ven al doble de su tamaño y eso es todavía más grave siendo grave la desigualdad económica que para mí he de deciros que la desigualdad económica es la es es lo primero que teníamos que ponernos ahora a combatir pero la ontológica es muy fuerte porque que ellos se vean al doble al triple al cuádruple de su tamaño y ya me dan ganas también de publicar un artículo que sea todos los hombres de mi edad que están saliendo con mujeres 20 años menores solo me da igual Antonio Banderas Richard Gere es que como son todos el otro y Manol Arias es que me da igual el Marqués de Griñón 40 años de diferente a ver eso tiene que afectar bueno a ver porque hoy sí me acuerdo de lo que te quería preguntar muchas gracias no yo quería retomar un poco me ha gustado mucho tu charla genial el tema del materialismo y el tema del materialismo también relacionarlo con algo que tiene que ver con nuestra cultura filosófica que en definitiva es nuestra cultura ideológica nuestra cultura en general que parte un poco de esa idea del dualismo tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu que para el feminismo en un primer momento ya lo hemos hablado fue positivo porque claro el espíritu no tiene sexo entonces eso nos podía librar un poco y acercarnos a esa igualdad pero digamos el materialismo siempre fue mal visto triunfaron siempre mucho más las concepciones idealistas el formalismo kantiano el padre de la ética es un formalista un señor que hace una abstracción de un imperativo categórico pero luego cuando habla de las mujeres de verdad en la antropología pues ya sabemos que dice que son como los animales domésticos y el mayor de entre ellos y cosas de este tipo pero bueno no voy a ir por esos derroteros quiero ir un poco al punto que digamos de recuperar otro tipo de filosofía vamos a hablar de Leibniz y de Conway que fueron monistas que hacen que hagan del individuo más un todo y no ese dualismo pero en el que además la parte buena es la espiritual lo sublime lo sublime que decía Kant todo lo sublime lleva barba ¿no? entonces claro es esta idea que a las mujeres las va alejando cada vez más de lo que es la parte noble de la casa o sea lo que te toca es ese apego a la naturaleza esas tareas domésticas pero voy a darle ahora la vuelta un giro pero justamente porque eso por esa concepción digamos malentendida de la vida como algo que parece que no tenemos ni cuerpo ni tenemos que comer ni tenemos ninguna otra necesidad se da esa vuelta también a quitarle el valor pero cuando y claro eso es lo que toca a las mujeres pero fíjate también que afortunadamente vamos repartiendo cuidados y la de experiencias que acumulamos también con cómo se revalorizan las tareas domésticas cuando las hace un varón bueno yo he tenido que vivir yo también tengo una hija que ahora tiene 19 años lo que yo he tenido que vivir de escuchar en un claustro que porque decía una cosa diferente es que tenía las hormonas revolucionadas o lo que he tenido que escuchar porque me tenía que ir a buscar a mi hija a la guardería y que esta Eulalia Pérez Sedeño un día me dijo pero no seas tonta de que tienes el coche en el garaje que vas a buscar el coche en el garaje verás como no te dice nadie nada y al revés sin embargo ahora cuando un varón dice lo siento concha es que hoy tengo que salir antes lo siento lo siento pero es que tengo que ir a buscar al niño a la guardería o es que tengo que comprar e inmediatamente cobra otro estatus esas tareas domésticas bueno a lo que voy es un poco a esa evolución que hemos tenido y quizá Ana un poco hablar también de que sentido tiene esa o que un hombre puede decir como preguntan algunos pero podemos ser feministas no es solo que puedes es que debes pero digamos además llevar un poco a esa idea también de esa nueva masculinidad porque claro el problema luego arrastramos todos en ese sentido bueno muy interesante concha a ver yo voy a responder lo que pueda que yo creo que el materialismo hay que pensarlo pero hoy en día si quiero decir que creo que se está pensando de una manera que es muy negativa para el feminismo tal que es pensar que como somos materia obviamente y somos mamíferas si queréis y mamíferos somos animales pero hay unas teorías que vienen de Estados Unidos de Inglaterra que en fin son teorías que lo que están haciendo es corporeizarnos y sexualizarnos enormemente continuamente dentro de un feminismo bueno que afirma que somos cuerpos todo el rato la biopolítica somos cuerpos somos cuerpos somos cuerpos yo ha llegado un momento en que ya digo pues mira cuerpo lo serás tú porque yo no soy un cuerpo mira por donde soy una autoconciencia y en mi autoconciencia me doy cuenta de que tengo un cuerpo pero no soy un cuerpo porque lo primero no es cierto porque al decir somos cuerpos pareciera que somos solo cuerpos y es que es un error pero ya me vais a permitir ahora el lenguaje un poco grosero pero yo a un colectivo que admiro como es el de Femen para he visto pero yo tanta barrila con que somos cuerpos desconfío como no tengo mucho tiempo digo como el feminismo siempre tiene que aplicar la sospecha a discursos muy complacientes tanto que somos cuerpos que lo usen ellos caramba quiero ver a los políticos varones empezar el debate que ahora que va a haber elecciones y que digan somos cuerpos Pedro somos cuerpos Pablo somos cuerpos no, no ellos no siempre nosotras si nosotras ya estamos hipercorporeizadas como decía la gran Celia Morós ¿para qué vamos a reivindicar lo que ya tenemos y por demás los cuidados son importantes sí, sí pero ya los tenemos y por demás lo que hay que es convencer a la otra parte de que son importantes no a nosotras mismas que ya lo sabemos y que un vídeo que he visto el otro día porque el que comienza así todo todo coño y toda polla nace libre digo bueno vamos a ver esto esta manera ya no somos cuerpos sino que ya nos hemos reducido a coños y y si conocéis el feminismo más que se etiqueta de transgresor es no veo coños en esta sala no hay coños suficientes aquí digo bueno esto ya es lo que faltaba o sea somos yo ni soy un cuerpo ni soy un coño como me dicen no puedes hablar con las demás por eso hablo así humildemente de mí misma pero ¿qué valor transgresor tiene esto más allá de que pueda porque nos están algo el neoliberalismo sí que está interesado que el neoliberalismo una fase superior del capitalismo sí que está interesado en que nos consideremos cuerpos porque fijaros unos inmigrantes que llegan no tenemos nada dicen no no yo veo que si tienes algo tienes un cuerpo es más eres un cuerpo según esta teoría filosófica tan interesante ven me interesa yo te voy a ayudar a convertirlo en mercancía y que rule por el mercado la prostitución los vientres de alquiler la gestación son esta idea de que somos cuerpos bueno tendremos que trabajarla mucho porque si somos cuerpos y que nos y que usamos nuestra libertad para vendernos en el mercado eso es lo que quiere realmente el neoliberalismo que las jóvenes y los jóvenes se conceptualicen como cuerpos porque les van a sacar un rendimiento extremo a estos cuerpos en el sistema capitalista y neoliberal yo creo que debemos cerrarnos en banda a no ser cuerpos porque además es que sería falso que tenemos un cuerpo es una obviedad pero ojalá fuéramos solo cuerpos no tendríamos conciencia ni de nuestro dolor ni de nuestra finitud ni estaríamos aquí no sé estaríamos seguramente tumbados en algún sitio como las leonas que están tumbadas y mira parecen medianamente felices doce o catorce horas al día y luego salen a cazar una vez a la semana eso es ser un cuerpo pero vamos a polemizar sí hay mucho que pensar pero yo para empezar lo de que todo coño y todo poña nace libre además ¿por qué no decir pene? tanta poña tanta todo pene nace libre pues igual bueno evidentemente no sumarme a las felicitaciones pero ya que ha sacado este tema y me parece que es un tema o no lo estoy entendiendo bien que pues seguramente creo que no se puede hacer una visión reduccionista de una filosofía del cuerpo y que creo bueno ya voy a hacer de voz del diablo ¿no? y claro desde teorías supongo que estás refiriendo a las teorías queer ¿no? o algunas visiones de los movimientos en el que te ve y también creo que hay una búsqueda de conceptos que sean transgresores y que son conceptos en marcha ¿no? es decir que sí que entiendo lo que estás diciendo ahora de lo que puede ser mercantilizar los cuerpos pero la autoconciencia no creo que esté flotando está desde luego en la materia claro pero en la materia y hay un proceso de constitución consciente de cómo quieres que tú lo has dicho durante la conferencia quieres vivir el sexo que no creo que sea un dato biológico yo creo que ahí sí que hay un debate abierto y bueno y además muy potente desde el punto de vista feminista y desde el punto de vista filosófico claro de ahí otras derivadas ¿no? que sí que pero bueno yo sí que les doy un margen de por lo menos para tener conceptos que nos permitan pensar un mundo menos opresor y la biología hasta ahora para nosotras no nos ha ido muy bien ni antes de la construcción de los discursos biológicos ni en el proceso de esa construcción entonces yo también creo que igual lo que tenemos que preguntarnos es cómo queremos conceptualizar el cuerpo y cómo queremos dejar el cuerpo fuera de los mecanismos de control del mercado neoliberal pero yo sí que creo que yo a mí si una joven me dice yo es que soy un chico con coño pues me parece muy bien o una chica con ven o lo que sea es decir yo creo que también hay una libertad de construir ese cuerpo y que ahí sí que hay una transgresión y un discurso difícil por construir también pero bueno que por lo menos la puerta entreabierta al pensamiento ¿no? a la puerta entreabierta a ese pensamiento y a generaciones que también están buscando nuevos espacios de transgresión me parecía bien bueno como está la puerta abierta yo en esa puerta entro para desconfiar y sospechar claro que el debate está abierto pero yo diría cuando alguien diga que algo es transgresor bueno diga o sea tenga una teoría piense que explique bien transgresor de qué en concreto de qué en concreto porque el pensamiento lo tenemos siempre que ordenar y mucho porque si no es la palabra transgresión tiene como muy buena prensa digo bueno pues pero explique como a los transgresores sexuales que se les llamó así como Sade, Batail y compañía su transgresión consistía en matar mujeres en violarlas estoy hablando del marqués de Sade que es una filosofía muy interesante ojo pero para nosotras ese es el Sade es un filósofo que sabe muy bien lo que está teorizando está teorizando que a la naturaleza que hay que seguir la naturaleza y en Justine teoriza y dice y las tontas de las mujeres que tratan de seguir un camino virtuoso tal o como los hombres viene la vida y les da y les da y lo que compensa en esta vida es obrar mal y así te va premiando cuanto corrompete engaña traiciona busca tu propio placer lo de ponerte en el lugar de los demás que es la postura moral por cierto el ponte en el lugar de los demás para nada ponte solo en tu deseo por eso para mí todas estas teorías del deseo sospecho de ellas si no me gustan porque es justamente la contradicción de la posición moral piensa en tu deseo tú 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 ponte en el lugar de los demás porque así nos va este mundo entonces transgresor de qué si ese discurso me dice qué va a transgredir y si esa transgresión resulta traer buenas cosas a la mayor parte de la humanidad que vivimos en sociedades de una desigualdad brutal y es que en todo lo que yo estoy estudiando lo que veo es cómo esta desigualdad económica y material que te permite tener un proyecto de vida o no se va agudizando al tiempo que nos venden y la moda acoge con un gran que la transgresión es algo que se relaciona con cómo te vistes cómo te presentas tu cuerpo en público cómo vives tu sexualidad y eso es algo que se está es un que si lo analizamos es que nos llegan muchísimas en los suplementos de moda en los suplementos de moda en los periódicos en los diarios se nos presenta Chanel Versace Christian Dior ellos se presentan como los transgresores este modelo tan transgresor esta modelo tan transgresora nos están presentando como transgresión el jugar con el cuerpo que es algo bastante antiguo también puesto que dentro del mundo de las lesbianas el jugar a ser femme o bat o jugar con los roles etcétera es algo que viene de bastante atrás ¿qué transforma eso las relaciones de poder de tan brutales la desvergüenza de que en uno de los países más ricos del mundo como el nuestro mis estudiantes expresen de esta forma yo ya sé que nunca voy a poder trabajar en lo que me gusta yo ya sé que siempre voy a tener un sueldo de M digo mujer pero vas a poder tener una sexualidad en la que vas a poder elegir y tu cuerpo lo vas a poder declararte veo ahí yo lo que quiero estudiar en concreto es por qué hoy se está identificando libertad y transgresión con algo que tiene que ver con la presentación del cuerpo en sociedad yo no digo que nadie tenga ni que estar de acuerdo conmigo lo que digo es que esto es lo que trato de decir que yo lo estoy viendo así ¿cómo es? entonces pienso que la sexualización y la corporización del feminismo hasta en expresiones como soy un coño sospecho sospecho de que no vengan de un mundo que tiene bastante poder para transmitir estos mensajes mucho veo los influencers las influencers veo el mundo de la moda veo el mundo de la industria la poderosísima industria que me dice Amelia que no lo llame industria que el negocio del sexo de la compraventa de cuerpos del decirnos sois cuerpos trozos de cuerpo la pornografía que nos dice ya ni que somos cuerpos sino trozos de cuerpo y que con tal de que haya placer todo está que se llama sexual todo está legitimado y todo está todo está bien hay placer por medio y sexual ya está legitimado casi el papel de Dios antes de palabra de Dios palabra de placer sexual quién quién somos para tener una actitud crítica frente a eso no sé sé que estoy aquí haciendo un conglomerado de cosas y está Carmen Adán seguiremos debatiendo pero está aumentando la desigualdad económica eso no puede ser y que la libertad y la transgresión a ver transgrede al sistema capitalista transgrede a las grandes desigualdades económicas este definir la transgresión como pensar el cuerpo las identidades las prácticas sexuales si viven de ello muchos negocios capitalistas o sea no sé yo ya me ha dado por es la influencia de Celia que sospechó de todo y mira me callo ya porque tengo cierta incontinencia ¿hay alguna pregunta más o algún comentario? bueno pues si no vamos a dar por concluida esta sesión muchas gracias Ana a mí yo quería decir además que es muy interesante escuchar y escuchar este ciclo porque parafraseando a Octavio Salazar el libro que tiene a mí me gusta escuchar estas ideas sobre feminismo porque me explican el hombre que no debería ser y creo que es muy importante también para los hombres escuchar y leer sobre feminismo así que muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.